Dios y patria, buenas tardes. Es un honor ser policía. En la estación de policía del municipio de Huerta Santander, queremos que sean partícipes del Día Internacional de los Derechos Humanos. Día Internacional de los Derechos Humanos y todo nos tocan. Son derechos humanos y a todo nos tocan. ¡Ay, qué bonito suena! La vida y libertad son mi mayor tesoro. También son mis creencias y mi personalidad. La policía nos cuida, la policía es garante. La policía nos cuida, la policía es garante. Nadie me discrimina, tampoco me tortura. Nadie me discrimina, tampoco me tortura. La policía nos cuida, la policía es garante. La policía nos cuida, la policía es garante. Si usted quiere, le cuento cómo son los derechos. Si usted quiere, le cuento cómo son los derechos. Que la policía protege y garantiza. La policía nos cuida, la policía es garante. La policía nos cuida, la policía es garante. La policía nos cuida, la policía es garante.